con la cultura actual, o la moda, o los valores. Por ejemplo, al que le gusta un trap con letras vulgares porque tiene un nivel cultural que acepta la vulgaridad. Es más, la normaliza, hasta le gusta. Ahora tú y yo podemos tener una discusión todo el día sobre gustos de música, pero no sobre cultura. La cultura hace rato se está yendo a la tetrabe... y lo saben. Así que ahí ganaría la música urbana de antes. Definitivamente que hoy día los equipos de producción y los sonidos son espeluznantemente mejores que los de antes. En ese aspecto, la música urbana de hoy es mucho mejor. Pero hay un problema, muñecos. La tecnología ha hecho tan fácil que todo suene bien que lo que ha desmejorado entonces es el factor humano. O sea que cada vez es menos necesario cantar afinado o hacer bien una armonía en el estudio. Es menos necesario no equivocarte tocando un instrumento porque todo eso te lo arregla un plugin o un software.